La combinación salsera La combinación salsera La timba y el reggaetón La salsa y la gozadera Voy pa' ti Ay, si te gusta mi timbre Si te gusta mi sabor Ven, demuéstralo en la pista Yo te invito, bailador A que bailes esta timba Que trae la combinación Ya está sonando mi disco Tremenda satisfacción La que ya llegó La combinación salsera La timba y el reggaetón La salsa y la gozadera Voy pa' ti La combinación salsera La timba y el reggaetón La salsa y la gozadera Tremenda combinación Entre músicos hermanos De cien fuegos para Italia Aquí lo estamos cantando Aquí lo estamos cantando El ritmo ya se ha formado Esto es colaboración Ángel García lo canta Esto es timba con sabor Mira que ya llegó La combinación salsera Repite y pon camarón Ahí Pa' que lo bailes como quieras Nena Mira que ya llegó Ya llegó La combinación salsera La timba y el reggaetón La salsa y la gozadera Esto es candela Esto es candela Mira Ah Talla Como te traigo el mango Ya tú sabes que la música se queda Así que esto hasta afuera ¡Fuera! Ya tú sabes que la música se queda La salsa y lleva el viento Desde la timba y el momento Así que pon el sentimiento Mano para arriba Llegó la combinación salsera Señorita bonacera Venga, venga Ah Súbelo, súbelo, súbelo Ya tú sabes que la música se queda Se queda en el corazón Ella es pura melodía De mi pueblo lo mejor Ya tú sabes que la música se queda Ay, como lo digo ahora, lere Si lo tuyo es bla 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 Coge mambo, mamá Y como dice esa ola Vamos para arriba, Italia Acá Y toda la gente de mi pueblo también Se queda en el corazón 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 Atención Llegó la combinación ¡Ajá! Que empezó la fiesta de Cienfuegos para Italia De corazón Oye Baila de nuevo mi salsa, baila de nuevo mi son cubano Baila de nuevo mi salsa, baila de nuevo mi son cubano El ritmo llamado salsa, en todo el mundo apreciado En verdad el son cubano, solo el nombre le ha cambiado Baila de nuevo mi salsa, baila de nuevo mi son cubano Baila de nuevo mi salsa, baila de nuevo mi son cubano El son es original, sin críticos resultados De españoles y africanos, que en mi tierra se han mezclado Baila de nuevo mi son cubano Baila de nuevo mi son cubano, y se fue pa'l llano Chámalo quiere robar, y le han cambiado el nombre Oye Yo te digo que son cubano, y se fue pa'l llano Orgulloso de ser cubano, son cubano Y se fue pa'l llano, y se fue pa'l llano Y se fue pa'l llano, y se fue pa'l llano Y se fue pa'l llano, y se fue pa'l llano Y se fue pa'l llano, y se fue pa'l llano Y se fue pa'l llano, y se fue pa'l llano Y se fue pa'l llano, y se fue pa'l llano Y se fue pa'l llano, y se fue pa'l llano Y se fue pa'l llano, y se fue pa'l llano Y se fue pa'l llano, y se fue pa'l llano Y se fue pa'l llano, y se fue pa'l llano Baila de nuevo mi salsa, baila de nuevo mi salsa Recoge y vete Baila de nuevo mi salsa, baila de nuevo mi salsa Sonero de corazón Cuida con eso, sin intriga ni veneno Baila de nuevo mi salsa, baila de nuevo mi son cubano Baila de nuevo mi salsa, baila de nuevo el sol, no balón, ceroré. Llegó la timba, para todas las mami del mundo, para la mamita y la señorita, para toda esa gente que quiere timba, yo se la voy a dar, agua. Selelele, pero respúchalo otra vez, mira recógete, que lo que traigo es timba na' más. Ay, 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 te maté tu sol, yo tengo mi timba, que es original. Ay, 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 te maté tu sol, yo tengo mi timba, que es original. Te veo nervioso, desesperado, buscando ideas que no has generado, copiando cosas que tú no entiendes, pidiendo prestado. Es que la timba es más que un ritmo, es un sentimiento y un algoritmo, es que la gente ya no soporta tu facilismo. Ay, 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 te maté tu sol, yo tengo mi timba, que es original. Ay, 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 te maté tu sol, yo tengo mi timba, que es original. Te autorreferencias, tú te mencionas, y con tu alarde no me impresionas, y con este caos, tú caes en la lona. Es que la timba no es un ejercicio, es más concepto que virtuosismo, es que la gente ya no soporta tu negativismo. Te traigo lo que quería, sentimiento y melodía, pa' bailar, echa pa' acá. Ay, 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 te maté tu sol, yo tengo mi timba, que es la timba, la traigo yo rumbero, yo soy original. Agua, atención, para todos los timberos, vengo de cien fuegos, trayéndolo mejor. Ay, qué será, qué será, lo que tiene mi timba, que a la muchacha le gusta, que a la muchacha le excita, eh, ay, qué será, qué será, lo que tiene mi timba, traigo salsa, melodía y guau, 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 de esto traigo yo. Camínalo, y prepáralo todo el mundo, vamos. Timba, 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 la timba es lo que yo quiero. Timba, timba, ay, si yo con esto me muero. Anda, oye, y como dice el toro de nuevo. Timba, 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 ay, si estos son los ratos buenos. Timba, timba, pero que tiene la humanidad. Timba, timba, es lo que quiere, Timba, nada más. Anda, arriba señores. Llegó la hora, timba, no. Y como suenan los cueros. ¿Qué será, qué será, qué será, lo que tiene mi timba? Que yo no sé lo que tiene, tiene algo sin igual, original. ¿Qué será, qué será, lo que tiene mi timba? Ay, que a la muchacha le gusta, eh, que a la mamita le excita. Te maté, compa, muchachos, este es mi timba cerrada. Ay, 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 te maté, compa, ay, yo te traigo mi timba. Y esa es original. Dices, tenemos que hablarnos, pero ya has decidido. Sospecho tu despedida, lo había presentido. Ahora no hay más remedios para este desamor. Y ni siquiera por eso te tendré rencor. No dejaré que mi vida se caiga en el dolor. Querida, desde aquel día en que nos conocimos. He dejado de ser mi mismo. Y he perdido hasta la libertad de pensar. Libérame de las trampas que me habías tendido. De esos lazos que me han convertido. En tu marioneta nada más. Pides besos y abrazos de despedida. Pero no quiero migas, pues me arden las heridas. Quiero lo más pronto posible comenzar a olvidar. Todas esas caricias que supiste brindar. Todos los sueños que entonces no pude realizar. Querida, no te preocupes que ahora estoy contento. De terminar con esta loca historia. Ya no estoy listo para comenzar otra vez. Y ahora, se cae esa lágrima que cae en tu mejilla. Lo nuestro ha sido un pedazo de vida. Que la memoria siempre quedará. ¡Oh! Se cae esa lágrima que no es para atrás. Se cae esa lágrima. Que yo no quiero llanto. No, 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 no. Se cae esa lágrima que no es para atrás. Me quedaré en tu memoria. Me quedaré. Que yo no quiero llanto. Que yo no quiero, no quiero. Se cae esa lágrima que no es para atrás. Me olvidaré de tus caricias y de tu forma de ser. Que yo no quiero llanto. Que yo no quiero, querida. La, 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 la... Querida, querida Me gusta mi vecina Me gusta porque es loca Todo el mundo la mira Pero nadie se la toca Ella a mi no me conozca Soy el papiero en los veloces Quiere que la toque y que la toce No me comprometa, abrieta, abrieta Espera que el reloj mate a la doce Ella es impacita cuando se pone en sujeta Se presenta sencilla y el pirata va a la venta Se le da un gran tipo de bicicleta Me gusta porque es loca Todo el mundo la mira Pero nadie se la toca Me gusta mi vecina Me gusta porque es loca Todo el mundo la mira Pero nadie se la toca Siempre te veo casi de nudo En tu casa, esa muchacha me tiene vestido En tu casa, yo siempre miro Ya no se si miras tu corre la boca Te buscas chamadita y estoy pa matarte Me he preso y lo he entendido Sale de la cocina Pero como todo si lo hace Como camuina Hey hey Sale de la cocina Pero como todo si lo hace Como camuina Hey hey Buñe a mi camacho Yo voy a hacer Junto a la combinación salsera Lo que nadie se espera Lo mejor es Cuando lo hago por la calle Escucha, tu coge la cena Eso es a mi manera Eso es a mi manera Todo el mundo la mira Todo el mundo la mira Pero nadie se la toca Me gusta mi vecina Me gusta porque es loca Todo el mundo la mira Pero nadie se la toca Toca, toca, toca Así que muévete mami Hasta que suelte la tela Yo soy el galán De tus telenovelas Yo sé que desde niña Tienes que esta secuela Arrítmate mami Pa convertirte en ti Recuerda que tengo un montón De todos tus sentidos Desde aquella tarde mami Que no fue el chucubido Si no hasta lejos unante Todo aquel pedido Ven y siente bien latido Yo quiero hacerme contigo Sale de la cocina Me lo como todo Si lo hace como camina Sale de la cocina Me lo como todo Si lo hace como camina Ella me tiene loco Oye como medio loco Que es otra como Adele Paca cojodina A mi no me interesa Ella es mi medicina Ella me tiene loco Arrebocada La verdad que tu me tienes casi loco Se va a topar tremendo poco Ella me tiene loco Julián y Camacho Ella me tiene loco Oye trabajando a niveles internacionales Como me gusta mi vecina Me gusta porque es loca Todo el mundo la mía Pero nadie se la toca Oye Como me gusta mi vecina Me gusta como camina Me gusta su medicina Cuando la vea Cuando la vea Cuando la vea caminar No se lo que va a pasar Julián y Camacho Ey, ey A Foncito en el fitureo, a Jaigacía en la melodía Yo no sé lo que traigo, yo no sé Pero me gusta, la pegué, el mercado, la pegué Eso te asusta Yo no sé definirte lo que traigo Es una mezcla de funk y bien timbiado Es refrescante, yo especialista Entiendete toda la pista Tú sabes, mis augues, que vengo rayado Porque por mi acepto que estoy sentido Haciendo esta mezcla yo vengo quemado Vida con el perro que no es decayado Yo no sé lo que traigo, yo no sé Pero me gusta, la pegué, el mercado, la pegué Eso te asusta Y la música es lo que vale Y en la vida hay que llevar la clave Y lo sabes, pa' mi gente Que mi sonido es diferente Diferente mi sabor, diferente mi talla Del corazón de mi gente Nunca me falla Y la música está bailando Lo que canto constantemente Guasa está borrotao Y tu hijo está caliente No sé lo que traigo, yo no sé Tágame, mami Me gusta, la pegué, el mercado, la pegué Dale un me gusta, dale un me gusta Oye, te tragué Y después que No me diste tu amistad No, no, no llores más No llores más No, 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 no Ay, con un poquito de tu esfuerzo y nada más No, 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 no Ven, 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 pa' que aprendas en la escuela del solar No, 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 no Y es que vamos con la bendición Y ahora mira cómo viene Te lo dijo babalado que yo estoy de Que esta tienda está quedarte porque tiene che Porque tiene su banana, tiene su mento No lo digo yo, yo grito bailador Después tú no me digas que tú no lo supliste Lo dije a todo el mundo, lo puse en Twitter Publicaron mi foto en la prensa nacional Por más que tú me tires, no me van a superar ¿Dónde están los bailadores? ¿Pero que dónde estás? ¿Para arriba mis seguidores? ¿Para arriba mis seguidores? Ay, pero que no me llores ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde está la gente buena? De la salsa y la gozadera ¿Para bailadores? Qué buena, qué buena Mi combinación sal será ¡Qué mucho gente! ¡Qué mucho gente! ¡Qué mucho gente! ¿Qué hace poco no lo sabera? ¡Qué mucho gente! ¡Qué mucho gente! ¡Cámonos! ¡Agua! ¡Vamos, vamos! ¡Vecha pa' acá! ¡Anda! ¡Vuipa! 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 ¡No, no, no llores! Ay, ven pa' la pista a bailar No, no, no llores más Que mi rimba está incendida Y ella viene del solar Solar La, 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 la ¡Huega! Oye Y esta es la combinación salsera Cuando tú me veas por la calle Camina por la acera Agua ¡Nos vemos! El ser conmigo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! La, 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 la... Todas las flores que te recogí Aquí las traigo en homenaje a ti Esta guinalda la podrás guardar Pues de tu celo el fruto quiere germinar Y el que nos sirve en la ciudad o el mar Si es que de amarnos no quiero parar Es que he fijado mi universo a ti Y tu deseo al infinito quiero revivir Y no es el primero el momento Si ponemos sentimiento en lo que sea de vivir Corazón estoy entre tus manos Al sentimiento de tu amor me ha abandonado Has transformado en maravilla cotidiana Ya eres el sol de mi sistema planetario En cada abrazo hay del eterno Y cada beso es un misterio Pronto para descubrir Corazón estoy entre tus manos Al sentimiento de tu amor me ha abandonado Has transformado en maravilla el cotidiano Ya eres el sol de mi sistema planetario Corazón estoy entre tus manos Corazón estoy entre tus manos Quiero que sepas que yo he enamorado de ti Y solo quiero vivir en tus brazos Camina muchacho Corazón estoy entre tus manos Corazón estoy entre tus manos En cada beso de tu amor me ha abandonado Corazón estoy entre tus manos Corazón estoy entre tus manos Al sentimiento de tu amor me ha abandonado Me has transformado en maravilla el cotidiano Ya eres el sol de mi sistema planetario Oye, pa' Santa Clara que yo me voy Oye, pasito adelante, súbelo Me gustan el pulevar, también el parque central Y tú verás, y tú verás, y tú verás ¡Qué rico está! Me ha llegado a Santa Clara, este baile sin igual Se baila por la villilla y por el parque Vidal Y te subes al capiro, ves que en toda Santa Clara Desde el parque hasta el sentido Donde fuga no se baila Déjame voy pa' allá, Santa Clara Tierra donde yo nací ¡Oh, yeah! Desde el baile en el condado También por el pulevar Ha sonado en el teatro Grande de la caridad Tuba Luz se ha quedado por su popularidad En la fiesta patronal En fin de mi carnaval ¡Qué rico! ¡Se le 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 le! ¡Una lupa Santa Clara! Esto esta mañana Nunca acabará ¡Una lupa Santa Clara! Se baila de esta manera ¡Una lupa Santa Clara! Oye, no te apures, no te apures, Teresa ¡Ajá! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Pero me lío! ¡Posa grosura! ¡Qué rico! ¡Pasa Santa Clara! ¡Se le 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 le! ¡Pasa Santa Clara! ¡Que yo me voy, yo me voy! ¡Santa Clara! ¡Ese pueblo a mí me encanta! ¡Pasa Santa Clara! ¡Ay, yo hice maravilla! ¡Pasa Santa Clara! ¡Ay, maravilla de verdad! ¡Pasa Santa Clara! ¡Santa Clara! ¡Yo te quiero! ¡Pasa Santa Clara! ¡Yo te llevo en el corazón! ¡Pasa Santa Clara! ¡Papo! ¡Se le 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 la! ¡Que rico es ese famoso caballero! Vamos a bailar jugalú, jugalú, que rico lo bailas tú Jugalú, jugalú, vas a encantar, jugalú, me voy Jugalú, vas a encantar, jugalú, me voy Jugalú, dame moña, dame moña Dime si te gustó Esta es una maraña Cuidado que te rejo Agua ¡Epa! Se le 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 Se le 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 Tú te lo harás Oye y se va Se fue Pro, 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 pro Julián Guita Mayor So la terapia Tú siempre me socoas, yo te veo caminando por mi casa, muchacha, me da por quitarte la ropa Hace tiempo que quiero contigo una noche bien loca, yo lo que quiero es sexo, vamos quitando la ropa Hace tiempo que quiero contigo una noche bien loca, yo lo que quiero es sexo, vamos quitando la ropa Ya escucha lo que te di, mami quítatela aquí, dale delante de mi, que ya yo estoy al ama y lo estoy esperando por ti Si tu te mueres por mi y yo me muero por ti, vamos a hacerlo así, así, así Que ya no tengo más sucia, mami quítate la ropa, vamos pa' lo oscuro pa' saber si tú eres loca Si tú no vas a comer entonces porque me provoca, dale, toma, 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 toma Hace tiempo que quiero contigo una noche bien loca, yo lo que quiero es sexo, vamos quitando la ropa Hace tiempo que quiero contigo una noche bien loca, yo lo que quiero es sexo, vamos quitando la ropa Tienes que probar la mecánica que tengo yo, déjate la prueba, tréntete mi pelita, este camarógrafo soy yo Se te ve, se te ve, se te nota, de la cintura para arriba tú eres cuenta, de la cintura para abajo tú eres loca Se te ve, se te ve, se te ve, se te nota, de la cintura para arriba tú eres cuenta, de la cintura para abajo tú eres loca Julien y Camacho de tu un pedigotaba, estaban a nivel de gente internacional, de siempre para Italia, Mario Pro, la combinación Hace tiempo que quiero contigo una noche bien loca Yo lo que quiero es sexo vamos quitando la ropa Vamos quitándola Hace tiempo que quiero contigo una noche bien loca Yo lo que quiero es sexo vamos quitando la ropa Tú sabes que yo quiero es sexo Se te ve, se te nota De la cintura para arriba tú eres cuerda De la cintura para abajo tú eres linda Se te ve, se te ve, se te nota De la cintura para arriba tú eres cuerda De la cintura para abajo tú eres linda Tú eres loca, tú eres loca La boca no pasa nada pero nadie te la toca Tú eres loca, tú eres loca La cruz con la boca y la cruz con la boca Tú eres loca, tú eres loca Te toca, te vacila y tú sola te sofoca Tú eres loca, tú eres loca Tú eres loca, tú eres loca Se te ve y se te nota por encima de la ropa Sonando diferente por tu estilo, otro ambiente Por tu lugares, otra gente Yo sigo en contra de la corriente Tú eres loca, tú eres loca 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!